No soy un folano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio Si la vida se deja yo le meto mano y si no aún me excita mi oficio Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación con un poco de imaginación Partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres A colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré Al Capone en Chicago, leccionario en Melilla, pintor en Montparnasse Mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultano en Lunaren Policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez Taure en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York El más chulo del barrio, Truiro porque me toca, suspenso en religión Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, cabernero en Dublín Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelín Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas yo escojo la del girata La del girata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del girata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Villarista, tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoleto, pianista de un burdel Un cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Sangrila Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón Morfino, malo en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy Pero si me dan elegir Entre todas las vidas yo escojo la del pirata La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo trubán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo trubán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, 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 con cara de malo